¡Suscríbete al canal! 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 dólares, la última de Santanita con la última de Golden Gate Field. Vamos entonces a comentarles esta competencia. En primer término, el número cinco, este caballo, No Fullery Here, con Flavien Pratt, el enemigo a vencer, anda extraordinario después de su debut, tiene varios ejercicios bastante llamativos, es mi primera selección, el 10 Eagle Chief con Humberto Rispoli, otro con bastante chance de ganar, anda fenómeno también, ha trabajado de manera espectacular, y el número once, Enough Nonsense, con Mario Gutiérrez, la velocidad de la carrera, intentará ganar de punta a punta, cinco, diez y once, en la última de esta tarde en Santanita. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos, los invitamos para que no se aparten de nuestra sintonía, porque ya vienen las carreras en Santanita Park, mientras tanto, continuamos con nuestra transmisión multitrack por aquí, por la pantalla de ITICA TV.